El despliegue de la red compartida tendrá en marzo de 2018 una primera meta cumplida de cobertura del 30% de la población mexicana, afirmó la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Mónica Aspe Bernal. En su participación del 27 de febrero al 2 de marzo en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, explicó que en un año se tendrán los primeros resultados en cobertura, calidad y precios de servicios de telecomunicaciones a partir de esta red. Estamos empezando ya la etapa del despliegue de la red y es un momento muy importante, muy emocionante y finalmente es cuando se compran equipos y empieza a suceder el despliegue de la red. Aspe recalcó que en ese Congreso de Barcelona se habla de la quinta generación 5G, pero que la mayoría de países como México aún invierten en 4G para cubrir con más banda ancha sus servicios de telecomunicaciones. Se calcula en el 2020 el inicio de la liberación comercial de la tecnología 5G. Recordemos que el paso de una generación a otra generación en tecnología es un tema paulatino porque hay que poder monetizar las distintas generaciones de tecnología. Comentó que a nivel precios hay una reducción del 43% en servicios de telecomunicaciones, con lo que además ha crecido el número de personas que accede a los mismos. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España e imágenes de Albert Salamé, colaborador Notimex.